Ya llevamos 70 años en España, es una marca hiper reconocida e hiper asentada, 90.000 coches hemos vendido en España, antes como Saint John y hoy como KGM. Hoy es el nacimiento de una nueva marca, un día muy muy importante para nosotros porque nace KGM, una nueva marca que espera seguir en la estela de la antigua Saint John con muchísimo éxito. Empezamos por el pequeño Tivoli, nuestro superventas del segmento B, coche realmente exitoso para nosotros. Continuamos con el primer eléctrico de la marca, el Corando Emotion, un auténtico hito en la marca porque es su primer eléctrico 100%. Seguimos con el mítico Corando, un coche que lleva generaciones y generaciones y que dio nombre a los primeros modelos de la marca. Tenemos a nuestro pick-up Musso, un coche que el año pasado ya vendimos 1.200 unidades, un auténtico éxito para nosotros porque no solamente lo vendemos a clientes particulares, sino a multitud de organismos, de organismos públicos, guardia civil, HUME, protección civil, etc. Lo tenemos aquí con caja, versión caja larga y versión caja corta. De estos no habéis visto todavía muchos porque los acabamos de presentar en el mercado. La caja corta seguro que se va a adaptar todavía a un número de clientes mucho mayor. Con el Torres, recientemente lanzado, que como ves, inaugura un nuevo lenguaje de diseño en la marca, con esta parrilla, estos grupos ópticos, este frontal que va a ser muy característico en todos los modelos que vamos a presentar a partir de ahora. Y terminamos con nuestro book insignia, el Rexton, un vehículo 4x4 100%, un vehículo, además, a la antigua usanza, los que buscan un 4x4 con reductora, con largueros y travesaños, sube una auténtica pared. Es el nacimiento de KGM, la antigua Saint John. Olvidamos ya la palabra Saint John, le damos la bienvenida a KGM. Han sido 90.000 coches vendidos en estos años y seguramente que a partir de ahora, de la mano de KGM, van a venir muchísimos más.